Y este miércoles en Monte, provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros aproximadamente, se va a llevar a cabo un remate muy pero muy importante. Estamos hablando del remate de la Pastoriza a partir de las 13.30 por la pantalla de Canal Rural y desde las 12 del mediodía a las 14 es... A las 14 es el remate televisado y desde las 12 la previa por el rural.com, Silvio. Exactamente, va a haber previa por el rural.com desde el mediodía y entonces a las 2 de la tarde con el martillo de Jauregui Lorda, la Pastoriza va a vender productos extraordinarios. Por eso estamos en contacto con Ricky Horaci de la Pastoriza. Ricky, querido, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Buen día, Julio. Buen día, Silvio, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se están preparando? Bien, bien, bien. Ya estamos ultimando los detalles pero ya está todo listo, todo preparado. Faltan las cosas de último momento que no se pueden prever y hay que acomodarlo más sobre la fecha pero en general digamos que está todo puesto sobre la mesa. Es un remate clásico. La Pastoriza viene haciendo tranquera adentro un trabajo muy importante apuntalando sobre todo el pedigree en los últimos años con resultados que hasta se pudieron ver claramente en las pistas donde van a competir pero además con lo que significa el derrame de todo ese pedigree. Contanos un poquito cómo vienen trabajando en ese aspecto y a partir de eso qué es lo que van a estar ofreciendo el miércoles, ¿no? Sí, la cabaña está creciendo mucho en Pedigree. Hace un par de años armó un programa de crecimiento pensado, armado, digamos, dirigido. No crecer por crecer, sino crecer de una manera muy estratégica y con el objetivo de ofrecer al mercado más reproductores, tanto machos como hembras. De a poco se va viendo, cada año esto lleva tiempo y cada año se está viendo en la oferta y también en las reposiciones internas, cómo va creciendo el volumen y cómo se va generando, digamos, cierta consistencia que es un poco a lo que apuntamos o uno de los pilares de nuestro programa, que es tener consistencia genética, tener homogeneidad y, bueno, tener un producto para determinados sistemas de producción que lo consideren útil. Eso ya corre por cuenta de la demanda. Pero, bueno, somos una opción y así lo consideramos. Y, bueno, el pedigree es la punta de la pirámide y derrama hacia todo el rodeo. La cabaña, atrás del pedigree, hay un rodeo de puro controlado muy importante, incluso hay también un rodeo comercial y todo se arranca del pedigree, es el mismo programa, el mismo animal, no hay ningún tipo de diferencia entre el animal que se expone o lo que se trabaja en el campo, es exactamente lo mismo, los padres son los mismos, se usa mucha genética propia y, bueno, las exposiciones son consecuencias de un trabajo. Nosotros tenemos una postura de lo que es exposiciones muy claras, llevamos a exponer, la palabra lo dice, participamos del circuito Nacional Angus y nos parece muy importante ir a diferentes exposiciones para generar contactos, para mostrar el producto, para medirse. Después, bueno, un premio termina siendo anecdótico, son detalles, hay mucha competencia. Y, a veces, no, pero lo importante es estar a la altura y presentar una fila que represente un programa genético, tratamos de armarlas bastante pensadas, desde una ternera hasta una vaca adulta, desde un ternero hasta un toro. Y siempre, todo lo que se muestra, después pasa por los carnes comerciales, de manera inmediata, como puede ser animales que estuvieron en otoño, que ahora van a estar en el remate, o, bueno, a futuro, un ternero que al otro año se comercializa como toro. Le damos un enfoque bien comercial para mostrar el producto. Es un stand, como cualquier otra empresa que va a una feria a exponer algo, bueno, nosotros lo tomamos de la misma manera. Ricky, más allá de que desde las 14, obviamente, a través de la pantalla de Canal Rural y por el Rural.com, van a poder operar, amigos productores de todo el territorio nacional, desde las 12 van a estar trabajando por el Rural.com con una previa. ¿Qué vas a estar mostrando ahí en esos momentos previos a la concreción del remate a las 14? Bueno, vamos a ver cómo sale, porque es la primera vez que lo hacemos. En la previa fueron surgiendo ideas nuevas. La va a estar dirigiendo Mauricio con Carlos Bodanza. Y la idea es mostrar un poco los corrales, mostrar los lotes, mostrar el ambiente, hablar con la gente. Para todo aquel que no pueda llegarse hasta el remate del día miércoles y lo quiera ver en la previa pueda ver un poco de qué se trata y no solamente el remate en sí, sino todo lo que es el encierro, los animales están todos ahí, todo el marco, el ambiente que se vive, como para hacer algo nuevo, algo por lo menos de la parte novedosa y poder generar contenido y mostrarlo y después engancharse ahí medio enseguida, engancharse con la transmisión del remate. ¿Cuáles son las líneas de sangre más importantes en las cuales se apoya, se cimenta el presente y proyecta en el futuro de la pastorisa, Ricky? Bueno, buena pregunta Silvio, amplia. Nosotros tenemos, todo el origen va hacia un toro llamado Brigadier, un toro que apareció hace unos 20 años y ese fue el origen un poco de la parte del Colorado, de la cabaña. Fue como una bisagra para ustedes eso. Sí, sí, totalmente, un punto de partida, un programa armado y pensado en origen de ese toro y de una propia hermana, llamada Felicitas. Esos dos animales fueron los que nos empezaron a marcar un rumbo y bueno, se empezó a trabajar. Llegó mucho tiempo ir armando líneas de sangre que estén vinculadas entre sí, pero que no tengan una consanguinidad muy cercana y de a poco fueron apareciendo nuevos padres. Ya después de varios años y de un par de generaciones y se empezó a hacer algún trabajo de line breeding dirigido, pensado, chocando en tres, cuatro generaciones a estos dos animales que te menciono, a Felicitas y a Brigadier. Y bueno, y así fueron surgiendo padres en los últimos, sobre todo en los últimos cinco o seis años, han ido apareciendo no solamente buenos, sino varios y eso nos enriquece el programa porque nos permite seguir trabajando con líneas propias y no cerrarnos y poder ir enriqueciendo cada vez más las adopciones y no cerrarnos en nuestras propias líneas. Y después hace unos años, cinco años, trajimos un toro, cinco años, seis años. Nacieron en el 2019 los primeros hijos. Trajimos un toro de Canadá llamado Dynamic. Bueno, un poco la idea era incorporar un refresco de sangre al programa. Creíamos que nos iba a aportar algo interesante. El objetivo era lograr algún toro padre propio, un par de hembras como para seguir trabajando y a raíz de ahí seguir abriendo un poco con nuestras líneas. Y bueno, el toro realmente superó todas las expectativas, nos sorprendió la producción, empezó a pasar, digamos, diferentes filtros, diferentes etapas. Y hoy es un toro totalmente incorporado al programa, que se ha masificado un montón internamente. Con muchos hijos que respondieron, bueno, se acudió perfecto a nuestro sistema de producción. ¿Y qué es lo que van a estar poniendo a la venta el próximo miércoles? Contanos un poquito el detalle de esa cabeza de remate tan importante que a veces es muy respaldada por la demanda, desde lo comercial digo, porque probablemente no nos llame la atención lo que se terminen convalidando en materia de precios algunos ejemplares que van a ofrecer en la primera parte del negocio seguramente, ¿no? El remate va a arrancar con Hembras de Pedrigue, un conjunto realmente muy destacado. Venimos creciendo mucho, como te decía aquí al principio, y creo que es importantísimo ofrecer Hembras de Pedrigue bien destacadas, con fortalezas de sangre, fenotípicamente muy atractivas, con datos variables, un poco para, según se adecúen, a las necesidades de la demanda, pero muy homogéneas, consistentes, con madres muy fuertes atrás, madres que están activas produciendo hoy en día, con todos padres, el 100% de los animales que se venden tienen padres propios, y bueno, creo que son opciones, y para todo aquel que quiera incorporar una madre y después trabajarla con diferentes líneas, o sea, trabajando ahora con líneas de las pastorillas, son 20 hembras de pedrigue, de terneras, hay más millones de paridas, hay una premiada, son lotes realmente destacados, después seguimos con vientres puros controlados, que es un remate que siempre, originalmente fue la fuerza, es el puro controlado, por ahí hoy, al crecer en el pedrigue, y tener números de destaque, termina siendo lo que tiene más visibilidad, pero nosotros lo trabajamos, lo pensamos, y por el puro controlado, es nuestra fuerza, va a haber alrededor de 400 animales puros controlados, y bueno, también, pero la idea es la misma que con el pedrigue, mostrar homogeneidad, mostrar un programa, mostrar diferentes categorías, porque en el puro controlado va a haber vaquillonas para servicio, va a haber vaquillonas treñadas, que paran en agosto, va a haber vaquillonas paridas, o sea, las compañeras, las peñadas, va a haber paridas, con torneos de 25, 30 días, hijos del torniquete, que es el cabeza de remate, y va a haber vacas nuevas, vacas nuevas puras controladas, de segunda y tercera aparición, entonces fíjate que son, cuatro o cinco categorías, de un programa, de un rodeo, es todo lo mismo, marca y señal líquida, y va a saber cómo, desde una vaquillona de 20 meses, cómo termina siendo ese mismo animal, ese mismo ambiente, cómo termina siendo vaca, y en el lado del pedri, está de dónde nace eso, dónde están los orígenes, que se vende el padre, de los terneros, que están al pie de las vaquillonas, hay un montón de toros muy destacados, o terneras de pedri, que son hermanas, son hijas de los mismos padres, que hay puros controlados, entonces, creo que lo interesante, lo que tratamos de mostrar, es en una encierra de 500 animales, con diferentes categorías, mostrar la homogeneidad, que se puede, trabajando, en un direccionamiento genético, y después están, los toros puros de pedri, que también son 20, este año, además del torniquete, que por ahí es un poco, que se lleva las luces, hay 6 o 7 toros, realmente muy importantes, muy importantes, nosotros tenemos una política, de vender todos los toros, no nos guardamos toros de reposición, los usamos de manera, joven, temprana, en nuestros rodeos, y después los acomodamos, y los vendemos en los remates, eso nos permite, poner todos los toros, a disposición del mercado, y bueno, creo que, creo que se nota, este año, hay toros muy importantes, y después, hay unos 90 toros puros controlados, bueno, el mismo criterio, que te decía con la sembrera, son mismos padres, que nos pedrie, mismo programa, son hermanos, de las bandillonas, que vendemos paridas, entonces, está, creo que está bueno, cuando a la hora de ir a comprar un toro, tener la opción, de ver una hermana, criando, ver una hermana, o a punto de parir, mismas líneas, a los 20 meses, ya, vacas realizadas, ya vacas adultas, que parieron, se recuperaron, cómo terminan, digamos, qué tamaño, o qué tipo de vaca, se hace ya, una vez realizada, bueno, así que, está, está todo ahí, a disposición. Enrique, ¿qué forma de pago, para estos productos? Va a haber 60 días libres, va a haber descuento, de contado, y después tenemos financiaciones, bueno, están las tarjetas Procampo y Aeronación, tienen un año con el 20%, creo que eso es muy interesante, va a haber plataforma de Galicia, 180 con el 11 y medio, y después la cabaña tiene una financiación, de cheque diferido, ya hace un par de años que lo hacemos, en conjunto con Jaure y Lorda, por supuesto, que es cheque diferido, 150 días con el 8%, eso ya hace un par de años que lo estamos haciendo, y bueno, resulta, sobre todo para todos aquellos que no tengan tarjeta, o bueno, que les interese, 150 días, cheque diferido con el 8%, y algo no menor, vamos a dar flete, segundo año, el año pasado lo hicimos por primera vez, vamos a dar flete, bueno, no queremos que sea un impedimento, y muchas veces, por ahí, hay gente que no se anima a venir, o que no actúa en la demanda, por estar en otra región, y bueno, creo que hoy, se ha federalizado tanto, en los últimos 3 o 4 años, que no tiene que ser un impedimento de flete, y después se termina, se organiza, se organiza. Éxitos, Ricky, lo mejor para ustedes, está todo puesto a la parrilla, sin dudas, un enorme esfuerzo por parte de la cabaña, para llegar a todo aquel productor, que quiera mejorar genéticamente su rodeo Angus, la posibilidad está, lo vamos a poder compartir, a través de la pantalla de Canal Rural, y desde las 12, el streaming, para ir precalentando un poco, el ambiente previo a esa subasta, que ya empieza a ser, ya desde hace tiempo, es un clásico, para el circuito Angus. Abrazo a la distancia, saludos a don Ricardo, y lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias, gracias Silvio, gracias Julio, se le han dado los saludos, y bueno, nos estamos viendo, en el ruedo, próximamente. Ricky Horaci, La Pastoriza, remate que vamos a ver, por la pantalla de Canal Rural, este miércoles, el miércoles de esta semana, 2 de la tarde en punto, con una consistencia genética, que viene en desarrollo, desde hace muchos años, pero que va a permitir ver, desde el Pediri, hasta esos rodeos comerciales, puros controlados, en sus distintas alternativas, de vientres, en una línea de tiempo, muy bien expresada, desde la homogeneidad, que tanto marcaba. Hemos tenido la posibilidad, de estar con ellos en la cabaña, y sabemos como laburan, en ese aspecto, Julito. ¡Suscríbete al canal!